... Buenas tardes En primer lugar es un auténtico honor para esta casa para la sociedad económica del país acoger hoy un acto tan significativo como el día mundial de la Rua Roja y de la Rua Roja y que nos llena de unidad Uno está en esta sala centenaria de esta sociedad bicentenaria que centra su labor bajo el lema que está ahí arriba de enseñando fomenta pero que al final su ámbito de actuación es muy limitado, muy local en el que nos sentimos tremendamente durosos de las cosas que hacemos dentro de nuestro ámbito pero que cuando uno se pone al lado de la Rua Roja no tiene más que sentirse tremendamente pequeñecido y casi una miseria En este mundo global en el que naturalmente toda tendencia tiene su total tendencia y junto a lo global está lo local y por eso nos inventamos ese término de local que nos gusta a veces usar pues vemos que nosotros en un ámbito local podemos hacer algo pero que no somos nadie al lado de una institución como la Rua Roja que tantísima labor en su también centenaria historia ha hecho en todo el mundo pero no solamente en todo el mundo sino en el ámbito local y también no solamente nos gana probabilidad por lo mucho que ha hecho en el mundo sino que a nivel local pues uno ha tenido tan presente tiene tan presente en la Rua Roja desde que nace hasta que se va de este mundo que no somos nadie nosotros desde la universidad económica por lo tanto es un honor cuando Jesús nos pidió que celebraran el acto en la económica y obviamente nos pidió la sede nueva en el edificio que tenemos en la calle San Juan y estaba ocupada pues no hubo mejor suerte de decir bueno que estaba ocupado el edificio nuevo pero es que en este edificio de 100 años de 150 años pues yo creo que significa mucho más pues celebrar este acto de esta institución que en la ciudad de Badajoz lleva también pues prácticamente desde que se inauguró esta sede en 1870 y tanto pues prácticamente desde esa época que está la Rua Roja en la ciudad de Badajoz se inauguró en la ciudad de Badajoz el grupo local regional de Rua Roja y por tanto no hay mejor sitio probablemente que para celebrar este acto en esta sede quiero felicitar la labor inmensa inmensa que ha hecho que hace al mundo que hace a la ciudad y diría que hace para mí porque en mi casa también está presente obviamente en mi casa con mi madre estaba haciendo la resistencia de Rua Roja y uno pues tiene que sentir algo en Rua Roja desde desde toda la vida no mi madre personalmente muy pequeño fui de Rua Roja en la juventud estuve de socorrista en el río Guadiana cuando estaba atendiendo en el río Guadiana en la playa también en el río Guadiana en el año 70 estuve de la rega ya y por lo tanto hay que gracias por esta inmensa labor creo que este el objetivo de la mesa de hoy que es reflexionar sobre papel en el mundo actual pues no dice más que muchas cosas que siempre deben estar reflexionando sobre su labor en el mundo actual después de ciento y pico de años hay que hay que estar en una época de renovación o de reinvención pero probablemente muchas cosas deben de experimentar sin continuar y debo para la economía una satisfacción a coger hoy de aquí muchas gracias buenas tardes gracias Antonio por esas palabras casi has definido ya mejor de lo que voy a hacer yo los propósitos que nos han llevado a organizar esta mesa de ronda pero bueno voy a poner un poquito de historia en lo que es el día que celebramos ante todo quiero agradecerte a ti a la real sociedad económica de amigos del país de Tremeña de Patagos por vuestra colaboración por habernos prestado nuestra institución por haber colaborado con nosotros en la organización del día mundial de la Turroja en Extremadura en el que efectivamente queremos hacer ese acto final de reflexión a lo largo del día después de la vida asociativa que estamos llevando en todas nuestras asambleas locales y todo el mundo queremos cerrar con este pequeño debate tan esa redonda en la que distintas instituciones usuarios voluntarios y actores de Cruz Roja y de los medios de comunicación pues den su opinión respecto a qué es Cruz Roja qué es lo que hace y a lo mejor si cabe qué es lo que debería hacer antes de nada quiero agradecer la presencia de Saturmino Muchero el director general de la Administración Local Justicia Interior del gobierno de Extremadura y la compañera participada en la mesa redonda Cruz Roja es una institución una humanización auxiliar de las administraciones públicas y por lo tanto todas las administraciones públicas tienen mucho décil acerca de lo que Cruz Roja hace o deja de hacer nos acompaña también Javier Oliveira presidente territorial de la ONCE en Batacóz la ONCE es una institución humanitaria y asistencial hermana de Cruz Roja Cruz Roja y la ONCE son colaboradoras y hermanas y le agradezco mucho su presencia a Javier que se te ha tenido un gran esfuerzo por estar aquí con nosotros en la mesa redonda también participarán Maruja una usuaria de la asistencia de Cruz Roja Miguel representante de un medio de comunicación de la SER jefe de contenidos de la SER también participará un voluntario José María y se me olvida quién no nadie más lo he mencionado todo eso son todas las misiones que componen la empresa de la ONCE como hay tantas sillas no sé si me he quedado algún nombre atrás o no si es así pido disculpas bienvenidos a todos los voluntarios y trabajadores de Cruz Roja que estaban presentes nos acompañan el coordinador autonómico de Cruz Roja la secretaria autonómica y provincial de Bajoz el director de comunicación el presidente de la asamblea local de Montijo algún responsable de departamento y alguno alguno de vosotros no os conozco no sé qué responsabilidad ocupáis y por lo tanto es mejor que no digan ni vuestro nombre ni vuestra bueno la coordinadora provincial de Bajoz también estaba por ahí Montaña está muy recién nombrada y algún otro si me olvido pues me perdonáis porque no quiero meter la pata equivocando el nombre o la responsabilidad y la competencia como decía hoy celebrar vamos a acabar de celebrar el día mundial de Cruz Roja que se celebra todos los años desde hace ya por lo menos 60 y conviene recordar el porqué se celebra este día mundial Cruz Roja nació como todos ustedes saben se creó para dar asistencia a los heridos de los conflictos bélicos con ocasión hace ya 150 años este año con ocasión de la guerra del conflicto bélico entre austriacos italianos y franceses en Solferino nuestro fundador apareció por allí en visita de negocios y viendo que los heridos no recibían trato alguno y que se desangraban y se morían en Solferino él organizó allí mismo reclutando a voluntarias y voluntarias entre los pueblos de los alrededores y empezó a dar asistencia humanitaria y sanitaria a esos heridos por haber participado en una guerra en un conflicto bélico de ahí en adelante se propuso la creación de una sociedad o de sociedades de socorro médicos en todos los países de donde nació lo que hoy conocemos por las sociedades de Cruz Roja en todo el mundo este día mundial lo están celebrando las Cruces Rojas las asambleas de Cruz Roja las federaciones de Cruz Roja de más de 187 países en todo el mundo en España se celebra el acto central se ha celebrado en Mala con la presidencia o presidido por su majestad la reina y se han entregado las medalidades nacionales a distintas instituciones y personas por sus valores humanitarios y solidarios venimos celebrando este día que inicialmente se pensó como la tregua de Cruz Roja porque en el nacimiento y en el origen de Cruz Roja hubo una tregua en una determinada guerra allá por la Pascua de 1922 promovida por Checovovaquia en la que se propusieron tres días de tregua para promover para favorecer para luchar por la paz por la pacificación desde 1922 hasta 1958 no, perdón 1832 hasta 1850 no fue posible poner en marcha la celebración de este día de tregua de Cruz Roja de este día mundial de Cruz Roja por distintos percances entre ellos los acontecimientos y la celebración de la segunda guerra mundial ¿por qué se celebra este día de la tregua o día mundial? porque bueno aparte de que todos podamos pensar que en cualquier organización es bueno que haya un día de reflexión de convivencia de todos los participantes en la organización de una mirada atrás a lo que se está haciendo o se ha hecho a lo largo del año y después son los retos nuevos que se plantean aparte decía nuestro fundador que era bueno planificar prevención de las enfermedades para no tener que intervenir en su curación era bueno planificar la paz para no tener que intervenir ayudando a las víctimas de la guerra Cruz Roja nació con esos motivos iniciales ayudar a los heridos a los fuera de combate por haber participado en las guerras luego prosiguió ayudando no solo a los heridos sino también a los que quedaron fuera de combate por caer prisioneros de guerra el Comité Internacional de la Cruz Roja vigila visita y controla de que los prisioneros de guerra reciban el trato humanitario que prescribe el derecho internacional humanitario y por lo mejor también se ocupa en los conflictos de ese daño esos prejuicios que reciben las poblaciones civiles y hoy por hoy mucho más que nunca porque las guerras han cambiado mucho en estos 150 años y hoy por hoy las guerras ya no son internacionales casi son todos conflictos internos y a quienes más daño se hace es a la población civil una cifra en el mundo hoy por hoy hay más de 29 millones de personas desplazadas civiles no combatientes civiles y de esos 29 millones 23 millones tienen el estatuto de refugiados políticos por lo tanto son muchas personas las que se ven obligadas por conflictos por tensiones internas a desplazarse de sus lugares a sufrir situaciones que nada tienen que ver con el trato humanitario que se merece de toda persona y por las que ve la Cruz Roja pero Cruz Roja también ha seguido avanzando y adecuando sus fines a lo largo de estos casi 150 años de historia pronto se cumplirán en breves fechas y se ha ido adaptando para interviniendo y no dejando de intervenir en los conflictos bélicos actuales también interviene en situaciones de paz Cruz Roja es una organización consolidada para actuar en la guerra y en la paz y en la paz a través de más de 13 millones de voluntarios en el mundo se han dado atención se han dado servicios a más de 150 millones de personas en la paz en España con más de 200 mil voluntarios y un millón de socios se han atendido más de 150 mil personas en los últimos años solo desde el año pasado para acá con ocasión de los azotes que nos está procurando la crisis nuestro presidente nacional hizo un llamamiento el llamamiento ahora más que nunca más cerca de las personas en el que hemos comprometido a atender además de nuestros usuarios normales de siempre otros 300 mil personas que necesitan ayuda extra por motivos de la crisis porque quedan en desempleo se quedan sin vivienda quedan en situación de vulnerabilidad por incluso no llegando a tener alimentos suficientes hemos llegado ya en ese punto de 200 mil atender a 200 mil y este es el reto que nos tenemos que plantear en el día de hoy ¿qué nos plantea la crisis en cuanto a los objetivos las funciones las competencias de Cruz Roja en el presente y en el futuro? ¿debemos seguir haciendo lo que estamos haciendo? ¿debemos ampliar nuestros objetivos? ¿cómo los debemos ampliar? ¿cómo podemos llegar a involucrar a más voluntarios en nuestra acción diaria? Cruz Roja es una organización de voluntarios y de socios Cruz Roja dije antes que es una institución auxiliar de las administraciones públicas desarrolla proyectos y programas en colaboración o subvencionado por las administraciones públicas pero aparte de eso también realiza otro tipo muchos tipos de actividades de intervención social de cooperación para el desarrollo de fomento del empleo de cercanía de ayuda a domicilio de asistencia muchas otras actividades unas en colaboración con las administraciones públicas y otras con fondos propios que hemos obtenido por las actividades de Cruz Roja por las actividades de los voluntarios y por las actividades de los socios que retos nos plantea la crisis a Cruz Roja que retos plantea la crisis a los voluntarios de Cruz Roja el día de hoy es un día que en el que queremos en esa mesa ronda que vamos a tener a continuación plantearnos y discutir de hoy un poquito que ustedes los que van a participar en el debate y en la mesa ronda nos orienten un poco en cuanto cuál es su visión de la situación y futuro de Cruz Roja y además también es un día para agradecer a los voluntarios y socios de Cruz Roja la labor la gran labor que hacen y que esperamos que sigan haciendo por Cruz Roja y por los usuarios a los que se atiende a diario en Extremadura en España y en el mundo no me ciego más agradecerles a todos su presencia muchas gracias a Antonio García Salda como vicepresidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Bajo y a todos ustedes por su presencia y espero que nos apoyen también nos sigan apoyando ahora mismo estamos inmersos en una actividad de esta de las que yo decía que es de financiación estamos empezando a vender la lotería de oro espero que en esa medida también nos apoyen ustedes y colaboran con nosotros muchas gracias a todos si las ponentes estamos rozando se lo agradezco tenemos la mesa un poco un poquito y Miguel doña carne gracias 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 Gracias. Bueno, pues buenas tardes de nuevo y después de las intervenciones de Antonio y de Fernando Solís, pues vamos a dar comienzo a la mesa redonda, aunque ya el presidente Corroja lo había adelantado, pues se encuentran conmigo a mi derecha Saturnino Corchero Pérez, que es el director general de Administración Local de Justicia Interior de la Consejería de Administración Pública del Gobierno de Extremadura. Saturnino Pérez es licenciado en Derecho, ha trabajado en el sector privado y en política subalcalde de la población de GATA del 2003-2007, después fue aconsejable el Ayuntamiento de Plasencia y desde julio del 2011 podemos presentar esta dirección general de la que dependen, entre otros servicios, pues el Centro de Ciencias y Emergencias 112 de Extremadura y también la Unidad de Protección Civil del Gobierno de Extremadura, además de la Academia de Seguridad Pública y seguro que me quedo por ahí fuera. A mi izquierda está Maritarme Lucas Melchor, que es cacereña de Jalandilla, ha vivido en Jaraí de la Vega, después el destino la trajo aquí a Badajoz y ahora que sus hijos son mayores y que enviudó hace unos años, pues es usuario desde hace más de una década, de nuestros servicios de teleasistencia domiciliaria. Justo un poco más a la izquierda está don Miguel Ortega Bueno, Miguel es periodista, en este momento es el director de contenidos de la cadena SER en Extremadura, él es inmense de nacimiento, un andaluz de pura cepa, ha trabajado en la cadena en Jaén, en Huelva, en distintas partes de Andalucía, también en el periódico Las Provincias, el diario de Jaén, en el de Huelva y está vinculado a Extremadura porque tiene familia además aquí en Badajoz, ¿no? Y además desde que le comentamos este tema de colaborar con nosotros en esta mesa de la onda, pues inmediatamente se escucha a nuestra disposición, es un buen amigo y además uno de los valedores que tiene la Cruz Roja aquí en Extremadura, ¿no? Y por último, pues estamos en María Tretamar Caro, que es voluntario de la Cruz Roja, él estudió Biki, pero una oposición hace 32 años le llevó a la Renfe y ahí desarrolló su actividad profesional desde entonces, pero pues hace unos años descubrió que podía hacer voluntariado en Cruz Roja y participa en distintos programas que tiene la institución aquí en Badajoz, ¿no? Con este elenco de ponentes que uno está orgulloso de presentar, pues vamos a tratar de abordar lo que planteábamos, ¿no? Como es la Cruz Roja en la sociedad de hoy, pero no vista por la gente de la Cruz Roja, que podemos decir muchas cosas, sino vista por otras, desde otras visiones, perdón. La visión que puede tener la administración, pues al ser la Cruz Roja una entidad auxiliar de los poderes públicos, la visión que tienen los medios de comunicación al convertirnos en una fuente de información para él y también una fuente de sensibilización y, ¿por qué de la Cruz Roja? Y bueno, pues con ellos vamos a encarretar y luego al final, si les parece, pues establecemos un debate, un coloquio y vemos un poco el tema. Yo sin más, en un momento como el actual, en el que las organizaciones sociales estamos asumiendo un papel importante en la lucha contra la crisis, en la constitución del bienestar social de las personas, pues contado con la visión en este caso de la Junta de Extremadura, en la mano además del director general de la administración local, que trabaja todo con nosotros en desgraciadamente muchas ocasiones cuando se producen emergencias, pues seguro que va a ser interesante. Así que niños, cuando quieras. De acuerdo. Pues nada, muchas gracias. Buenas tardes. Primero a los compañeros de mesa, es un placer estar aquí en vuestra compañía. A la Cruz Roja, felicitarle por la organización en concreto de este evento. A la Real Sociedad, por este entorno tan extraordinario, de verdad, yo cuando he entrado me he quedado sorprendido. En este entorno de biblioteca, la verdad es que yo creo que uno se inspira. Decía ya dentro de algunos compañeros de Cruz Roja que es un placer que nos veamos hoy en este entorno para debate. Mejor que cuando nos vemos en otras ocasiones, en el 1-2, o nos vemos en el sitio donde está ocurriendo una emergencia, una urgencia. Entonces, para mí es más grato, los gerentes, más placenteros, que estemos hoy en una charla ahí tendida y hablemos de temas importantes. Y no en esas intervenciones de los gerentes que son más desagradables. Yo quiero referenciar cuando habláis de entidad auxiliar en las emergencias y las urgencias, y ahora como representante del Gobierno de Extremadura, de la Consejería de Administración Pública, esta dirección general, que como bien ha referenciado, tiene escrito el Centro 1-1 de Servicios de Urgencias y Emergencias, la Unidad de Protección Civil. Además de otras competencias, y ahí es donde yo voy a la comparativa. En estas materias, en estos servicios, que son la Atención de Urgencias y Emergencias, es donde la Administración Pública, el servicio público cobra toda su extensión. Yo lo comparo con otros servicios que hay en esta dirección general, como puede ser el servicio de asistencia a municipios, que dota de subvenciones, ayuda a los ayuntamientos, servicio de administración local, que asesora jurídicamente a los ayuntamientos, y otros servicios que no me voy a extender que hay en la dirección general. Servicios todos importantes, lógicamente, los alcaldes agradecen mucho cuando les llegan los fondos que van desde la Comunidad Autónoma. Pero cuando yo abordé, lógicamente, las responsabilidades de asumir en la dirección un poco del 1-2 y de Protección Civil, vi la gran trascendencia del servicio público que se presta, primero desde ahí. ¿Por qué razón? Por los bienes que se protegen. Primero la integridad física de las personas, y después los bienes un poco más materiales, que son más tangibles, pero también muy importantes, porque son bienes muchas veces medioambientales, bienes patrimoniales equivados, públicos, montes públicos, pero es decir, con esto que cuando alguien, cualquiera de nosotros, cualquier ciudadano, se siente en una situación de esa ausencia, de esa emergencia, por un tema sanitario, es decir, un problema de salud, por un accidente de tráfico, porque se está produciendo un incendio en una zona forestal, porque está produciendo una inundación, nunca mejor dicho, en las últimas que hemos recibido, cuando se ve abordado por, bueno, por la incursión en su vida, en su esfera privada, por temas de seguridad pública, es decir, que alguien amenaza su integridad física, pues el tener un punto de referencia, una llamada a un teléfono, un 1-2, que le va a servir esa vanguarda y que va a activar todos esos recursos, todos esos medios, que van a intentar atender esa urgencia, esa emergencia, esa situación difícil que todos nos encontramos, yo creo que cobra todo su esplendor lo que es un servicio público. Y por eso mi gran admiración, efectivamente, a todas las personas que trabajan en ese servicio, en el 1-2 y en la unidad de protección civil. Lógicamente, aquí he referenciado, por un lado las instituciones y por otro lado la sociedad civil. Y yo aquí sí quiero hacer también, bueno, claro, aterradar, ese especial agradecimiento, decía la Cruz Roja, por organizar este día de hoy, este acto, pero principalmente por el trabajo que hacen diariamente, que han hecho históricamente, lo explicaba bien Fernando, lo han hecho históricamente, y por lo que están haciendo y por lo que van a hacer en el futuro, en la atención no solo de las potencias de emergencia, sino de todas esas funciones sociales que habéis referenciado, y que en estos tiempos de situación complicada, delicada, pues todavía adquiere más expresión. Con esto quiero decir que cuando, dada la importancia que recalco, de los servicios de urgencia y emergencia, y por eso siempre pongo, bueno, pongo ahí en la plataforma o en el caparate, alumnos como centro de coordinación, es un ejemplo de coordinación, primero entre las administraciones, porque te encuentras que allí hay 24 horas un policía local, que depende de la administración local, de los ayuntamientos, 24 horas hay siempre un policía nacional, un guardia civil, que depende de la administración estatal, de la agregación, de los cuerpos de fuerzas seguras del Estado, nos encontramos con médicos y sanitarios las 24 horas, que depende en este caso del servicio médico del gobierno Extremadura, SES, nos encontramos con bomberos que dependen de las instituciones. Esa foto cuando yo llego al 1-2 y veo, y siempre recalco en ello, porque es que la verdad, mira, y veo todas las administraciones representadas, pues la verdad, se congratula a uno porque ve la coordinación y la unidad que hay a la hora de atender una situación que es importante para la ciudadanía, en este caso para los extremeños, cuando se da una urgencia y la emergencia. Pero unido a esos colectivos, que son representantes o trabajadores de funciones públicas, empleados públicos, que representan a ciertas administraciones, también nos encontramos lógicamente con que allí hay un representante de Cruz Roja. Una cosa que a mí también los de temas miran, y por eso el agradecimiento a esa colaboración. Eso ya es una organización que no es una organización pública, es otro tipo de organización. Y en cualquier momento, no solo en estos momentos de situación económica delicada, sino yo creo que en cualquier momento, la colaboración pública-privada es muy importante. No se puede dejar todo en manos de las administraciones públicas. Yo creo que la sociedad civil también tiene que dar paso hacia adelante y lo da, en el ámbito privado, a través de sus organizaciones, sus empresas privadas, y a través de estas organizaciones que hacen una labor extraordinaria desde el punto de vista social. Y aquí es donde vemos que no solo existen las administraciones, de los representantes políticos, sino que también la sociedad civil, primero con sus iniciativas privadas, en su mundo empresarial, pero también con estas iniciativas más de tipo social, que no son de carácter mercantil, sino que son de carácter social y que los objetivos que persiguen son otros, lógicamente. También, lógicamente, hay que alabar a las iniciativas privadas y sus objetivos, lógicamente, porque tienen que haber en todas las sociedades, tienen distintas organizaciones. Por eso yo he tratado esa importancia, por un lado, de la Cruz Roja y de las organizaciones de carácter social que ayudan, en este caso, a la atención de urgencias y emergencias. Aparte de esos otros aspectos, esos otros objetivos y esas otras funcionalidades que hoy día están, disculpadme, que hoy día están cobrando más significación. Por eso he indicado y reiterado la importancia en general de la protección civil y de la atención de urgencias y emergencias. Y ahí hacen una labor extraordinaria las administraciones públicas, con todos sus operativos, áreas de intervención, cuerpos de intervención, los he citado bomberos, 1-1-2, en este caso, guardia civil, policías y así como la Cruz Roja. Pero, por otro lado, efectivamente, una vez que uno aborda y sabe de la importancia y lo distingue de otros servicios públicos que hay en la administración, lo reitero, también muy importantes y muy significados, que todo ello yo creo que trascendente, pero yo he visto en la propia dirección general esas dos partes y me inquilino mucho por la especificidad y por la calidad que se da en la materia de la atención de urgencias y emergencias. Yo creo que eso es por todos conocidos. Y en la atención de urgencias y emergencias hay dos partes. Primera, la planificación, la planificación cuando, bueno, la previsión, lo que es protección civil, pura y dura, para intentar que no se produzcan ciertos riesgos, pero la segunda parte, muy importante, lógicamente, es la de intervención. Es decir, cuando el riesgo ya se materializa en una urgencia, en una emergencia. Y eso yo creo que son las dos partes en la que dice aquí en materia de emergencia y emergencia. Y aquí quiero decir que las dos, en las dos tenemos una colaboración extraordinaria en la experiencia que yo llevo de gobierno en este año y pico con Cruz Roja. Primero, la planificación, en la prevención. Nos ha acompañado Cruz Roja y aquí quiero felicitar y quiero trasladar de verdad y de corazón por la materia, que es en distintos dispositivos, distintos dispositivos un poco preventivos que realizamos en distintas localidades de Extremadura, en Záfora, en la Mata, en Olivenza. Es decir, son muchos los eventos que ocurren cuando hay algún evento significativo de concentración humana, es decir, que hay ferias, fiestas, hay algún evento en esas localidades que siempre, lógicamente, cuando hay aglomeraciones, pues es más previsible que pueden darse riesgo. Y con ese carácter preventivo, pues se organizan una serie de dispositivos, se colabora con la administración local, con los respectivos ayuntamientos, con las fuerzas y cuerpos, con las policías locales y desde la Dirección General, a través de la Unidad de Protección Civil, a través del 1-2, los recursos que tenemos, su puesto más avanzado, y los recursos personales que tenemos, los incorporamos a esos dispositivos de seguridad. Y hay que decir que siempre, siempre esta Cruz Roja la veo allí, la veo en esos dispositivos preventivos. Y después, la parte de intervención, cuando desgraciadamente llegan esas emergencias, esas ausencias, una vez por desgracia y por mano humana, pero otras veces, obviamente, por cuestiones de la naturaleza que se nos escapan, en todas las veces también quieren significar que cuando se activan los recursos a través del 1-2, se activan a través de la Unidad de Protección Civil, siempre Cruz Roja ha mostrado su total apoyo con todos sus medios, los que tienen, sus recursos personales, que para mí son los más importantes, también los recursos materiales. Quiero hacer un agradecimiento especial en el tema de las inundaciones, que la colaboración y la intervención que hubo en las inundaciones fue importante. En la evacuación de Barbaño, allí se vio la gran labor de Cruz Roja, yo tuve la oportunidad porque estuvimos allí por el día, por la noche, tuvimos un rato, por la mañana, y no creo que lo diga yo, lo decían los vecinos que nos encontrábamos allí, que gran labor la de todos los voluntarios, que muchachos decían, que agradecido, que buen cocinero teníais también, hay que reconocerlo, hizo una cena extraordinaria allí para los que están desalojados en el pabellón. Quiero decir que eso, son anécdotas, me lo decía otro día del consejero, dice, son de las cosas que dicen estas funciones hoy día de responsabilidades, son de las cosas que se te van a quedar grabadas, ese contacto con la gente, y también hay que decirlo, el agradecimiento que tuvo el otro día el detalle al alcalde de la entidad local menor de Barbaño, que entregó unas placas con menos narrativas a los distintos intervinientes, y entre ellos fue también a Cruz Roja. Yo creo que ese reconocimiento está ahí, un reconocimiento explícito, y que por las administraciones tenemos que seguir en esa índole. Y yo aquí digo, no son palabras bonitas que yo quiero regalar el oído a los que estáis aquí de Cruz Roja, o que por cortesía estas cuestiones siempre se trasladan. Yo quiero decir que son hechos, ¿a qué me refiero que son hechos? En estos tiempos que sabemos que la financiación de las administraciones públicas se ha caído, en el que no es posible a veces atender, porque el dinero no se puede crear todo lo que queremos atender, quiero decir que el convenio con Cruz Roja, que se mantiene, y hablo ya desde mi dirección general, no mía, desde la dirección general que represento, el convenio con Cruz Roja hemos conseguido mantenerlo en la misma cuantía desde hace dos años, es decir, que los distintos ejércitos presupuestarios y los distintos presupuestos que se han ido abordando no se ha disminuido la cuantía. Entonces, ¿por qué? El otro día en Barbaño, cuando acudimos, yo creo que quedó plenamente justificado, viendo la labor que hizo allí Cruz Roja, viendo la labor que hizo en las distintas rescates, que fueron bastante los rescates que se producen durante las inundaciones, viendo esa labor, sinceramente, queda plenamente justificado la constitución presupuestaria aquí, y es que ni se cuestiona, o sea, ni se cuestiona, nunca se ha cuestionado, ni cuando entramos, pero quizá alguna vez Barbaño dice, bueno, nos vamos a ver si ajustamos o no, quiero decir, cuando se ve esa labor práctica efectiva de atención a la población, de rescate, de atención con medios sanitarios, en los dispositivos de seguridad, aunque no sea tan, lo generalmente, una labor tan fuerte como cuando ya está teniendo la urgencia o la emergencia, yo creo que con esos detalles no es necesario ya que se nos intente convencer, que estamos convencidos de la buena labor que se hace en Cruz Roja y que, bueno, que tenemos que mantener o intentar mantener, a veces las circunstancias mandan y obligan, pero que tenemos que intentar mantener esa colaboración económica con organizaciones de este tipo desde el punto de vista social. Con eso quiero decir, lo que voy a explicar lógicamente, pues no proceden, los miembros de Cruz Roja conocen perfectamente el convenio que tenemos desde la Consejería de Administración Pública con Cruz Roja, las obligaciones de derecho, nuestra aportación económica y el compromiso de Cruz Roja de aportar, de contribuir en esos dispositivos, en esas intervenciones que hay, tanto preventivas como ya operativas, y en todas ellas, quiero decir que siempre que se les ha reclamado, ahí han estado con todos sus medios, con todos sus recursos. Yo acudí, por ejemplo, a la Nacional de la Mata, ahí había un dispositivo preventivo, el día de los Carrabales y tal, y bueno, ahí están desempregados por sus medios, y así sucesivamente. Intento acopiar, ya con muchos compañeros de Cruz Roja, pues me los voy encontrando ya no solo en uno o dos, sino en distintos puntos, y para mí de verdad, pues, es una labor. ¿Qué decidir en esta labor? ¿Qué dicen de auxilio? Yo creo que la sociedad civil, los ciudadanos, la colectividad en general, es importante en esta contribución, porque yo siempre digo que la protección civil, la emergencia de emergencia, es una cosa de todos, y se ve cuando hay una emergencia a nivel local, a nivel un poco provincial, regional, cuando se requiere de la activación de recursos multisectoriales, es decir, que no solo intervenga, no es un tema de seguridad, a lo mejor solo intervenga la Policía Nacional, o la Guardia Civil en su caso, si son zonas rurales, sino cuando existe una activación de todos esos recursos que tenemos, que se activan sanitarios, Cruz Roja, siempre, siempre, reitero, está ahí significado. Yo recuerdo el día de Extremadura, pues siempre Cruz Roja tiene su contribución a la Junta Local, o a la Junta de Seguridad, por llamarla de una forma que montamos, es decir, en todos los operativos, en todos los dispositivos más grandes, menos de un ámbito o de otro, preventivos, de intervención y operativos, siempre, siempre está ahí. Y eso es una representación no propia de las administraciones, que está muy bien, que las administraciones intentemos funcionar, funcionemos por los servicios, pero también a mí me agrada ver cuando, bueno, distintas organizaciones, procediendo un poco más de la sociedad civil, no de la administración institucional, pues también colaboran y cooperan, lo estamos viendo en este tiempo, no solo en las agencias y emergencias, hay otras asociaciones en Extremadura, como puede ser Díaz, en punto de vista benéfico, pues otras asociaciones, como CARI, que tal, y otras muchas con las que uno tiene oportunidades de entablar relación, que ahora, decían en algunos casos que, por desgracia, están cobrando una relacia a la importante de las circunstancias, y yo digo, bueno, por desgracia, pero también dando gracias de que estén ahí, y que sirvan de cobertura a donde no llegan las administraciones, o yo no solo digo donde no llegan, sino donde también, a veces, las administraciones tienen que parar de vez en cuando y asumir y poder externalizar algunas veces este tipo de prestación de servicio y insistir en esa colaboración y esa cooperación privada y pública, por decirlo de alguna forma. No es bueno que todo regaiga a las administraciones públicas, es bueno que haya asociaciones con esta tradición, esta historia, con este peso específico, y por eso nosotros, en ese afán, pues vamos a seguir insistiendo, porque uno puede hacerse el planteamiento de decir, bueno, pues esos fondos que se hicieron en la Cruz Roja los asovemos nosotros y los damos a esos servicios. Yo creo que no, que hay que darle ese protagonismo a estas organizaciones, a estas sociedades, para que haya ese margen de maniobra y sea otro tipo la implicación que haya. Y después la profesionalidad ya, por los años de experiencia, que aunque hay gente joven, mucha gente joven en Cruz Roja, pero los años de experiencia, pues también hacen que den ese valor añadido en la emergencia y en las emergencias. Yo creo que es un punto, en la Cruz Roja no descubro nada, sino que ella es un punto de referencia, que la sociedad, en general, los ciudadanos lo tienen. Y yo me quedo con esas anécdotas que he retirado antes, de lo vivido, de Barbaño, por ejemplo, pues bueno, de ese cariño en que veías a los voluntarios en una sociedad en la que vivimos a veces, con demasiados intereses, encontrarte voluntarios que estaban allí, que te lo encuentras después a los dos en el norte de la provincia de Cáceres, otra vez en el sur de la provincia de Bajó, otra vez en el centro, otra vez en Camiña Sur. Quiero decir, es agradable, porque ya con algunos compañeros de Cruz Roja que nos saludamos, nos vemos en la calle de Paisano, nos volvemos a alertar. Es importante verlos de un sitio a otro que muestra esa generosidad también de esos nuevos voluntarios que se van incorporando en las organizaciones y que yo creo que muestra también uno de los grandes valores que tiene la sociedad. Esa voluntariedad, ese afán de generosidad, de intentar hacer algo de forma sin interés aparece. Yo creo que es muy importante y muy resignable. Por eso, yo sinceramente que lo he vivido en propia persona, que hemos sufrido esas emergencias de urgencias, que hemos estado noches sin dormir, compañeros de Cruz Roja nos han acompañado allí en el 1-2. Momentos de tensión, pues son momentos, la verdad, delicados, en el que la toma de decisiones no son fáciles, siempre asesorados, lógicamente, por el personal técnico que nos rodea, en el que yo creo que siempre hay que apoyarse. Entonces, insistir en esa labor que hace en este caso, que vino a traer aquí a Badajoz y a este entorno tan bonito, insistir en esa gran labor que se hace desde Cruz Roja. Yo sí ya, para ir terminando, siempre indico que cuando se felicita la labor que hacen las distintas administraciones, o sea, que se ha dedicado al 1-2 por su gestión en las inundaciones, se nos solicitó todavía la asamblea, yo se lo agradezco a los grupos, que fue unánime un poco, a los grupos de parlamentar de resultados, donde yo me, como el Partido Popular, yo siempre insisto que, de verdad, el mérito es de los grupos de intervención, que son grandes profesionales, guardia civil, policías locales, policía nacional, bomberos, es decir, el SED, las ambulancias que están y tal, gente de protección civil que de forma desinteresada pasan a noche, los comunitarios ahí acompañando a la población, dando cariño, que también es muy importante, y haciendo algo con afectividad y cariño, en que eso también, eso se mata, eso se mata. Por eso siempre insisto en que el mérito es de todos esos operativos, de todos esos intervinientes, que participan en una y en otra tarea, tareas difíciles, también tuvimos, por ejemplo, voluntarios que eran militares de la UME, que estaban, porque eran de la población, por ejemplo, de Barbaño, y que no estaban en las labores de trabajo, es decir, que estaban de fin de semana o de descanso, también se pusieron su ropa y acompañaron y echaron una mano a los distintos operativos que hay ahí. Por eso, yo creo que en estos eventos son desagradables, que causan perjuicios, daños económicos, a hiductores, a las poblaciones, pero también, bueno, sube un poco a la superficie, se elevan, yo creo que los valores un poco de colaboración y de cooperación entre administraciones. Ahí ya no se pregunta de qué administración estuvo, de qué administración es el otro, ni se pregunta de dónde viene el otro y ahí cobra su máxima expresión, de verdad, por la condición humana. Ese es lo que yo me quedo en esta materia de intervención de la luz roja en urgencias y emergencias. Y esa labor de auxiliar en el sentido de no principal sin auxiliar, no, yo diría una labor principal y después de auxiliar en el sentido de auxilio, de auxilio, de ayuda, de cooperación, de colaboración, de verdad. No por la administración, porque decía, son auxiliares, decía ahí en el título de mi ponencia, de los padres públicos y de las instituciones. Yo creo que no, son auxilio, son apoyo, son colaboración de la sociedad y de todos los, en este caso de todos los extremeños y de todos los ciudadanos, más que de las propias administraciones. Y que, por nuestra parte, los ejemplos del gobierno de Extremadura tratar de seguir teniendo la mano de forma fehaciente y clara a la labor que está haciendo la luz roja. Y, por mi parte, simplemente postulado nuevamente la felicitación por seguir celebrando, y quizás muchos años más, este día, a la organización de luz roja, a todos vosotros los que sois representantes de comunicación, vicepresidentes, todo el personal de luz roja y con los que tengo en el día a día la oportunidad de tratar. Y, reitero, prefiero tratar en estas circunstancias, en estos debates, en estas charlas un poco amigables, que no hay en los momentos de las emergencias oficiales. Muchas gracias. El director general, yo destacaría desde su intervención dos cosas importantes. Una, que en ese marco de referencia que supone el Centro de Urgencias y Emergencias 112, como organismo público que regula la intervención en emergencias y que está compuesto por sistema público de la Administración central, local o autonómica, hoy, 150 años después, seguir considerando a la coca como un miembro más de ese sistema público, pues, lógicamente, nos llena de orgullo, tanto en la prevención, como decía, en la cobertura del riesgo previsible, como en la intervención en las emergencias. En la anécdota que ha citado el albaño, me consta que la conoce perfectamente, porque incluso compartió la cena con los voluntarios y con los vecinos allí, aquella noche. Y, bueno, pues, para nosotros sí que es agradecer que contéis con la Cruz Roja como un miembro más de ese sistema público. Y, además, quería destacar que esa apuesta que hace la Administración regional en este caso, incluso económica, en los tiempos que corren, pues, lógicamente, nos va a caer en saco roto y trataremos de convertirnos en un miembro más de esta Administración o de la intervención en las emergencias. Ni no, muchas gracias. Es el turno ahora para don Miguel Ortega. Como hemos comentado antes, director de contenidos de la cadena SER, periodista de amplia experiencia no solo en la radio, sino también en medios escritos. Y él es una de las personas que también tiene algún contacto que otro con la Cruz Roja porque en muchas ocasiones nos convertimos en la fuente de información, no solo para la población o para los afectados por una emergencia o por una situación concreta de necesidad social, sino también para que los medios puedan elaborar sus noticias, puedan hacer esa función de altavoz de la sociedad, ese servicio público que también hace, en este caso, la radio. ¿No? Don Miguel, cuando quieran. Muchas gracias a Jesús. Buenas noches a todos y a todas. También una noche encantada de compartir mesas con las personas que, director general, voluntario, la señora Maruja, también Maruja, como dice Jesús, doña María del Carmen. Lo primero que tengo que decir, así comenzaba el vicepresidente de la Real Sociedad de Economía de la Vía del País, gracias a Cruz Roja por el trabajo y el compromiso social que mantiene, yo diría que de forma insobornable para llevar servicio. Fundamentalmente yo siempre lo he pensado así. No importa que estemos viviendo en épocas anteriores de bonanza, no importa que sean épocas de extrema dificultad, o hay muchas dificultades como las que estamos viviendo ahora, en un compromiso insobornable para llevar servicio para ayudar a lo que es lo que está pasando. A todas aquellas personas que en función de su edad o en función de enfermedad o de causas similares necesitan ayuda, necesitan acompañamiento, necesitan servicio. Y ahora vamos a escuchar un testimonio en ese sentido. En segundo lugar, también, pues decir felicidades y enhorabuena por celebrar este día y también por ese 150 aniversario. Y en tercer lugar, pues de nuevo gracias también, fundamentalmente, por contar conmigo en condición de periodista y también con el medio en el que trabajo. Como bien decía, pues, lo mismo que con otros referencias de la comunicación en Extremadura, tenemos un contacto estrecho, no solo cuando hay situaciones a las que se refería antes el director general de emergencia, donde el papel de administración y de organizaciones como Cruz Roja es fundamental y esencial y de ello lo damos a prueba, por ejemplo, el pueblo de barbaño, por lo que hemos vivido más recientemente. Decía antes Jesús que interesaba en este día a la organización, en distintos puntos de vista, cómo vemos en definitiva por fuera de la Cruz Roja los que nos estamos integrados en la organización, aunque sí tenemos relación. Hablaba, creo que textualmente decía una de sus frases, estamos realizando un trabajo importante, como lo veo yo como periodista, también como ciudadano, yo creo que no solo importante, es absolutamente necesario e insustituible. Suele decirse, como saben todos ustedes muchas veces, bueno, es que organizaciones como Cruz Roja, como otras organizaciones no gubernamentales, llegan allí donde no llega lo público. Bueno, lo público llega hasta donde puede llegar, hasta donde debe llegar la responsabilidad que tiene encomendada, hasta donde le permiten, como se decía antes, los recursos, que como sabemos son siempre limitados, pero en época de dificultad más limitada todavía. Yo creo que aunque llegar a lo público más allá de lo que pueda actualmente, organizaciones como Cruz Roja tienen que estar ahí. Es decir, no son sustituibles desde mi punto de vista, son insustituibles. Créanme que hablo con sinceridad, hablo ahora de Cruz Roja, hoy es el protagonista de nuestra organización, pero creo que representa perfectamente hoy también a otras organizaciones no gubernamentales de referencias con las que suelen trabajar también estrechamente y que estén en la mente de todos. Yo creo que Cruz Roja tiene un papel esencial y fundamental, como decíamos. También decía Jesús antes y el vicepresidente de la organización de Extremadura, queremos que nos digan los ponentes o los participantes de la mesa redonda, qué estamos haciendo o qué estamos dejando de hacer. Yo creo que Cruz Roja está dejando de hacer aquello que no puede hacer, porque los recursos no van para nada. Como decimos, son limitados. Yo creo que si hubiera más recursos, Cruz Roja podría hacer más de lo que hace porque tiene capacidad, porque tiene experiencia, porque tiene rigor y bueno, porque tiene un compromiso, como decía, en un principio insobornable con todos aquellos que necesitan esos servicios y esa ayuda. Y hace, pues yo creo que a veces posible lo imposible cuando analizamos cifras, cuando repasamos estadísticas, cuando llamamos a Cruz Roja a uno de sus representantes. Yo habitualmente suelo, porque es que es el canal habitual de medio de comunicación a dirección de comunicación de la organización, ¿no? Y repasamos o intentamos divulgar algunas de las acciones. Y viene bien, bueno, pues poner la estadística encima de la mesa y te das cuenta la cantidad de personas que en ese amplio organismo de trabajo y de servicio, decía el vicepresidente, y nos ilustraba sobre los comienzos de la organización en aquel conflicto bélico, pero es que en los 50 años para mucho las necesidades se han ido ampliando y lo cierto y verdad es que esa otra virtud de la organización que se ha ido gastando los tiempos y ha ido asumiendo otros compromisos no tan lejanos como esa trinchera de esa, de aquella guerra y de aquella batalla, el sol felino, y aunque todavía, bueno, pues sigue y cuida de ese espíritu, porque no solo en Extremadura, como cuestiones más cercanas, en España también, sino en el mundo, en esos escenarios de la marruna, de las catástrofes internacionales, etcétera, etcétera, no se importa que lo explique más, ustedes lo conocen perfectamente como yo, está en todos esos escenarios y en todas esas batallas. ¿Nos podemos hacer una idea de la importancia que tiene una organización como Grupo Roja echando mano de algo tan frío, naturalmente, pero tan importante, que tiene tanto contenido detrás como es la estadística de la demoscopia? Las últimas encuestas publicadas, no solo las de organismos oficiales, como el Centro de Investigaciones Sociológicas, también de empresas demoscópicas tan acreditadas, como puede ser Metroscopia, que ha sacado en el último tiempo un par de escuestas muy interesantes. Ahí arriba, en la cúpula de reconocimiento y de valoración social, están las organizaciones no gubernamentales, como las mejores de las instituciones, digamos en ese top 10 que diría alguien del fútbol, entre las primeras instituciones y también mejor valoradas por todos los españoles. A mí me da sana envidia, porque la profesión a la que represento, hay que entonarme a cúpula y profesional mucho, pues digamos que está de la mitad del pelotón hacia abajo y perdiendo puestos, como se decía. Entonces, por decirlo así, por hacer también un poco de autocrítica en ese sentido. Y a mí la verdad es que me reconforta y valoro en la justa medida la opinión de todos nuestros conciudadanos cuando valoran a organizaciones como Cruz Roja y la colocan ahí arriba, digamos, de la cultura de aceptación y de valoración social. Porque, ¿cómo creo yo que percibe la sociedad civil? El nombre ha sido recurrente también en las otras intervenciones. Bueno, que es tanto como decir Cruz Roja es sociedad civil, nace en la sociedad civil, por lo tanto es legítima la representante de la sociedad civil y de sus mejores valores. Yo creo que cuando cualquier ciudadano o ciudadana ve, por ejemplo, un señor como que está sentado allí al fondo con la chaquetilla roja y la cúpula roja, lo primero que creo es que reconoce es lo que representa lo mejor de lo que tenemos, nuestros mejores valores. Pero también además empieza a sentirse, dependiendo del escenario en el que esté, empieza a sentirse reconfortado, seguro, empieza a eliminar la redundancia que pueda tener. Yo creo que se conjuga en esos dos factores. En primer lugar, que reconocemos en las personas, en los hombres y mujeres de Cruz Roja, los mejores valores que tenemos en esta sociedad. Incluso lo mejor que tenemos nosotros mismos. Y luego después, que nos da confianza y que nos da seguridad. ¿Por qué? Porque reconocemos ahí también que saben lo que vienen a hacer, que están preparados para ello. O sea, tienen un claro cómo operar, que tienen un procedimiento ya muy acrisolado, muy trabajado. Es decir, no estamos hablando... Yo creo que eso ya determinado... Yo creo que la primera mayoría de la institución o de la organización, algún sanderito tiene. Entonces, bueno, pues quizá en el ámbito de las organizaciones no gubernamentales, y en medio de la Cruz Roja, bueno, yo voluntario, gente bien intencionada, pero incluso todavía quedan los escordos muy minoritarios. Bueno, como hay gente que no tiene la cárcel y que tiene mucho tiempo, pues ¿y qué voy a hacer? No sé, me apunto a la Cruz Roja voluntaria. Pero bueno, no sé, tienes ofreciado con su chaquetilla, la ambulancia, el vehículo... ¿y qué me va a hacer? No, no. Creo que todavía hay que dar un pequeño rescorro y hay que disipar esa duda. Los señores voluntarios saben perfectamente lo que tienen que hacer, su estructura de comunicación saben perfectamente cómo tienen que dar respuesta a la demanda, tanto en su coordinación con las administraciones como a la demanda, y yo lo entiendo así agobiante a lo que sometemos. La administración lo sabe porque le va de oficio, pero Jesús aquí y la organización también lo sabe. Y yo creo que si midiéramos, que alguna estadística debe haber por ahí, el impacto de su labor, por ejemplo, de comunicación, tanto a la ciudadanía como lo que trasfasa, como organismo auxiliar que se ha dicho, como la propia que nos pasa a los medios de comunicación, yo creo que serían, o que son cifras excepcionales que ya quisiéramos los que nos manejamos con la audiencia tener esos impactos y esos mecanismos de respuestas. Yo creo que esa es la visión que se tiene desde fuera, que yo compacto y que es la que yo tengo. A nivel profesional, como responsable de contenidos de un medio de comunicación en la región, en este caso Cadena Ser, creo que es un referente de primer orden en un sentido en que hablaba antes Jesús también, y quiero incidir en ello, del papel de concienciador o de concentradora y sensibilizadora social que tiene Cruz Roja. Yo creo que cumple perfectamente ese papel, pero lo hace, como decía antes, con un discurso que tiene mucho recorrido, con un discurso muy asentado, porque, bueno, es lo más alejado. Y estoy siendo sincero, ¿vale? Desde que decían algo en el otro sentido, no vaya a parecer que esto es un elogio interminable, ¿no? Algunas, 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 pero... Miguel, que ninguno de los ponentes que vienen aquí es bien pagado, ¿eh? Todo tiene altruístamente ni monedas. Lo decimos porque, yo lo digo porque lo siento así, porque mi experiencia es esa. Es decir, no hay banderías de ningún tipo, no hay soflamas, por decirlo así, es un discurso serio. Es una llamada de atención siempre sincera y sencilla, que es lo mejor que hay para comunicar. Es decir, que cuando pone en marcha algún programa determinado, cuando Cruz Roja tiene que comunicar que está haciendo gastación de recursos, por ejemplo, de alimentos y hace una apoyatura con datos estadísticos, que a algunos le pueden parecer tremenditas. Y toda esa gente, todo esos millones de personas, no tienen a diario que llevarse a la voz que tiene que ver imposible. Es que es así. Pero sin tremendismo ninguno. Esa es la realidad. Yo creo que un valor añadido que tiene la organización es que tiene un discurso siempre medido, tiene un discurso con experiencia y tiene un discurso prudente. Y ahora voy a decir que algunas veces demasiado prudente. Quizás algunas veces hay que azar un poquito más la voz. Hablábamos antes de recursos. Sabemos, y lo decía bien el director general, que los recursos en época de crisis son más limitados y hay que hacer encajes de bolillos y juegos malabares. El papel de la administración es complicado. Lo dice un periodista que habitualmente está en la trinchera, que algunas veces tiene que hacer un elogio, pero que muchas veces tiene que trasladar o ser intermediario de una crítica. Y si está en el plano editorial, tiene que hacerla el mismo, en representación de su editora, porque no quita lo valiente. Y yo creo que a mí siempre la Cruz Roja me ha llamado la atención, y sobre todo ahora que tengo mucho contacto con la organización. La Comunicación de Cruz Roja Extremadura, me van a pedir que lo que sea así, le gusta expresarse con sustantivos y pocos calificativos. A veces, en mi profesión, hay muchísima gente, no todos, más como la política, no todo político es malo o es humano roto gestionando. Hay algunos que dan mal ejemplo, pero yo creo que, sinceramente, también la mayoría de los que se dedican al noble arte de la política, o al noble oficción de ejercer la gestión pública, yo soy un ferviente defensor de la nobleza de la política y de la necesidad absoluta que tenemos de ella, y más en estos tiempos donde hay que hablar de ella con mayúsculas, sin obviar otro ángulo oscuro. Pues yo creo que hablar con sustantivos y dejar al lado los calificativos dan más credibilidad. Y yo creo que lo que Cruz Roja tiene también es credibilidad. Demasiado que lo digo algunas veces porque todavía hay, no me estoy refiriendo a las administraciones, todavía hay esos recuerdos de los que hablaban y dicen, esta gente siempre está pidiendo, con las manos, esto es que aquí pide todo el mundo. Y yo creo que Cruz Roja y con ella todas las organizaciones no gubernamentales tienen el derecho, no de pedir, voy a ir un poco más, de exigir a las administraciones públicas que en función de sus recursos, sentarnos en una mesa, y en ese sentido me ha agradado escuchar al director general, que era un dato que desconocía, de que los dos últimos, que en el convenio actual del gobierno de Extremadura con Cruz Roja mantiene la misma prestación. Yo algunas veces, por lo que decía antes, por que no parezca un elogio continuado, creo que ha estado un poquito más la voz y la sociedad ayudarle y las administraciones afinar un poco más la sensibilidad y que economistas y técnicos escudriñen hoja a hoja el presupuesto, porque realmente, y ya dependemos un poco a realidades más crudas, hay mucha gente que lo está pasando mal, que no tiene el recurso, las administraciones llegan hasta donde llegan, pero esa parte insuficiente libre de la sociedad civil, que son sus propias organizaciones, se articulan, necesitan algo más para poder llegar hasta donde no se llegue habitual. Mañana va a ser un día importante también, por reformación profesional, me lo van a permitir, un día importante para Extremadura y para muchos de los que peor lo están pasando, más allá de valoraciones políticas y periodísticas, se va a robar la renta básica para Extremadura y creo que es un paso adelante, mejorable evidentemente, pero por lo menos, a mí no los representantes públicos de esta región van a robar una ley que están esperando mucho, no va a llegar a todos desgraciadamente, pero bueno, menos da una piedra, decía, dice el refrán, por lo tanto hay que congratularse también de eso. Y ya para finalizar, porque luego habrá tiempo del turno de preguntas, porque están esperando doña María del Calde y nuestros voluntarios, decía Jesús que también la organización como fuente de información, así sencillamente para nosotros es una fuente fiable, periodista y medio que se cree que se debe manejar fuentes fiables, para nosotros Blu Rojo es una fuente fiable, por eso es lo que decía antes, aunque me reinteres, es una fuente fiable por experiencia, porque es prudente, es una fuente, lo mismo que el periodista debe ser prudente, la fuente debe ser prudente también, porque sabe lo que tiene que decir, cómo tiene que decirlo y cuándo tiene que decirlo. Así que bueno, yo voy a parar ya de hablar y simplemente un último deseo, estamos entre libros, nos acoge una institución también que desde su origen está incluida por un espíritu, el espíritu ilustrado que preconizó el monarca, cuyo perfil tenemos ahí arriba, que pretendía también, si no me equivoco me lo va a ratificar el presidente, la promoción y el desarrollo de los pueblos y de su gente. Y además está el edificio en una calle que se llama Enalcote, conquistador, por lo tanto, yo lo único que le digo a Blu Roja, que adelante, que ánimo y a seguir conquistando ese bienestar social tan desgraciadamente lesionador. Gracias. Bueno, don Miguel, muchísimas gracias. Al final acabaremos rubulizado con tanto el audio, tanto el director general como de Miguel Ortega, destacar cosas interesantes que ha comentado Miguel, la adaptación que ha tenido la promoción en estos 150 años con las necesidades de la sociedad. Ese papel de llegar a donde no llega la Administración más que eso, es que la implantación de la curronja como parte de la propia sociedad que en el voluntariado nos permite detectar las necesidades a lo mejor antes de los organismos oficiales. Estamos en un momento en el que la ciudadanía sí que reconoce el papel que hacen las organizaciones sociales y eso habrá que aprovecharlo. Y esa visión de la confianza y la seguridad que los chalecos rojos, un voluntario de la curronja, hace percibir a la gente, pues sí que nos llena de orgullo. En cuanto a denuncias que puede hacer la curronja de determinadas situaciones, luego en el debate entramos, si queréis, a ello. La curronja es uno de sus principios fundamentales, que es la neutralidad y nuestra denuncia es el trabajo. Es decir, más que denunciar una situación de injusticia, lo que hacemos es estar allí donde se produce una injusticia para tratar de paliarlo, que es una manera como otra cualquiera de hacer denuncias, a lo mejor no de forma tan explícite como decía Miguel. Bueno, el siguiente turno es para José María Retamar, que le presentamos antes. Él es voluntario de la curronja, es una persona que no es que tenga mucho tiempo libre, trabaja en una empresa grande como es la Renfe, hace 32 años, pero sí que dedica parte de su tiempo al voluntariado y conocer su experiencia como voluntario, sí que nos va a aportar un poco la visión de lo que siente un ciudadano que se ve impulsado a trabajar en una organización como la curronja. Pues muchas gracias a don Jesús y buenas noches a todos. Y me voy a decirlo y muy honorables por mi parte de estar en la mesa de esta con los ponentes que hemos allí. Yo es la primera vez que hablo así como público, entonces, alguna vez que te ha de pasar. He tomado unas notas porque no sé si quiero que se me quede nada en el interés. Si yo soy voluntario y el porqué soy voluntario, si tuviera que explicar el porqué soy voluntario, pues la respuesta es rápida e inmediata. Yo soy voluntario porque quiero mejorar la vida de las personas que están a mi alrededor. Entonces ustedes dirán, pues eso es lo que hacemos normalmente personas de cada uno de nosotros, en nuestro ámbito familiar, cuidando a nuestros niños, atendiendo a nuestras personas mayores. Claro, es que eso es nada. O sea, es que es algo innato que llevamos nosotros dentro. Como seres humanos llevamos ese sentimiento de ayudar a la persona y de mejorar a la persona que tenemos alrededor. Pero no solamente a la persona que tenemos alrededor y a la persona que tenemos en nuestro ámbito familiar. Si ahora mismo salimos de aquí y vengo un accidente, tenemos un impulso de ayuda. Tenemos ese impulso de qué ha pasado, qué puedo hacer, qué necesitas, qué puedo hacer porque te encuentres un poco mejor. Entonces, lo primero es ese impulso, el que te lleva un poco a ese voluntario. Y luego una toma de conciencia, porque das cuenta cómo está la vida hoy en día y más que cómo está, cómo podía estar. O sea, partiendo de un presente no perfecto, intenta llegar a un futuro perfecto. Entonces tengo compañeros de trabajo que siempre comentan, pues esto tendría que ser así, pues la empresa debería de darnos esto, pues esto podría ser. Y llega el momento en que me pone de los nervios y les digo, pero eso es el futuro perfecto al que tendríamos que optar y que tendríamos que conseguir, pero estamos partiendo de un presente que no es perfecto. Entonces, partiendo de ese presente que no es tan perfecto como quisiésemos tomar conciencia, un compromiso contigo mismo y con la sociedad de querer cambiar la realidad que hay para llegar a ese futuro que cuando llegue es como la colina siempre va a perder detrás de la roja. ¿Me entiendes lo que es? Pues eso, o sea, nunca vamos a llegar, pero vamos a llegar a ese de ahí. Cuando lleguemos allí vamos a tener otro objetivo, pues vamos hacia ese otro objetivo. Entonces, yo creo que no solamente es una cosa personal, yo creo que todos los voluntarios en el fondo es una mezcla de ese impulso y de esa toma de conciencia. Es decir, hay que cambiar las cosas partiendo. Hay muchas cosas que cambiar. Yo no puedo llegar a todos sitios, yo no puedo estar en todos sitios cambiando cosas. Entonces me centro en lo que tengo a mi alrededor. A mi alrededor lo que tengo es lo local. En mi localidad hay cosas que se necesitan, hay cosas que te lo está pasando mal y hay necesidades que cubrir. Yo me centro en lo local y de lo local ya llegaré a lo local. Pero yo no puedo decir, no, no, es que hay que cambiar el gobierno, es que hay que cambiar Bruselas, es que hay que... Eso ya llegará. O sea, yo tengo que fijarme en lo local, en lo que tengo a mi alrededor y teniendo lo que tengo a mi alrededor, intentando cambiar eso, ya me doy por contento porque si yo estoy bien pero los de mi alrededor están mal, ¿qué va con yo? Si yo intento que los demás estén bien, por añadiduras yo voy a estar bien. Eso es seguro. Y luego, la segunda cuestión sería ¿por qué es Cruz Roja? Soy voluntario de Cruz Roja. Más o menos está un poco claro de por qué es voluntario y por qué hace incluso esa toma de conciencia de tomar parte de una organización. Luego yo veo la mirada de voluntario un poco como hablando de sociedad civil, del proceso de la sociedad civil, que tanto se ha recalcado. Muchas veces yo pienso en lo que es un ICD. O sea, yo veo al voluntario de cualquier ONG en Cruz Roja, somos la punta del ICD, pero el ICD somos todos, el ICD es la sociedad. Entonces, se ve solo un poquito de lo que hay debajo. Lo que hay debajo es muchísimo más grande. Somos todos, somos tú, 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 somos todo. Es la sociedad que da. Y todo el mundo tenemos necesidades que cubrir y todo el mundo tenemos alguien voluntario en la punta del ICD, que es lo que se ve, que es lo que emana del ICD de la sociedad civil. Esa. Luego, ¿por qué es Cruz Roja? Pues, me he hecho un rato que no sé cómo se llama. Para mí, yo le he dicho Cruz Roja porque para mí Cruz Roja es un interlocutor bastante valido. En primer lugar, no juzga. No dice, a ti te ayudo, a ti no te ayudo. O sea, hay una serie de los principios, quizás no sé que el principio entrara o no entrara, pero o si estará recogido o no. Pero no pide la imparcialidad. Entonces, simplemente eso, a ayudar a quien necesita ayuda. No pide el camino, pide, si te de aquí, si te de allí. Lo compara un poco con la religión extranjera. La famosa religión extranjera. No pide el pasado, no pide el presente. Si no estás pasando mal, pues ahí se te ayuda, se te da lo que se necesita y a partir de ahí se tira para adelante. Luego también están todos los colectivos, estos colectivos y situaciones, respetando los derechos humanos. Está el Cruz Roja Juventud, que el Cruz Roja Juventud tiene voluntarios incluso de 8 años hasta 30 años, trabajando en distintos campos, trabajando en medioambiente, en promover la solidaridad, o sea, una serie de cosas que promocionen el respeto del medioambiente, de la salud, protección de la salud, promover la solidaridad y la paz. Luego también está en intervención social, con mayor con las personas mayores, con las personas mayores más vulnerables. El aumento, es cierto, que el aumento de la esperanza de vida es un nuevo social, pero trae otras necesidades nuevas que hay que cubrir. Entonces, hay, sobre todo en las personas más vulnerables, la provisión de apoyo, protección social, cuidado, los servicios socios habitarios, o sea, una serie de cosas ya que pagan. Y luego también en intervención social, en la situación actual de crisis de agro y de tanto para hoy y tal, en la cuestión del trabajo, fomentar todas las capacidades de los parados, con programas de empleo, o sea, que está un poco en todos los sitios, está en todo lo, en la salud lo que más se ve, en las ambulancias, el socorro, de emergencia, porque ustedes más o menos tienen una experiencia y tal. Pero una de las cosas que me gusta de Cruz Roja es que no trabaja con el síndrome POS. Muchas veces las administraciones va solo de la guerra de Badajoz hace un montón de años. Y luego se tendrá que hacer normas y cosas trabajando con el síndrome POS. Hay un incendio, pues luego a partir de entonces la administración es con el POS. Y siempre hay con el POS. Sin embargo, Cruz Roja no trabaja con el síndrome S de POS, de accidente. Una de las cosas, no, es una de las cosas que eso, y en la que yo también estoy bastante implicado en Cruz Roja, es el tema de la sensibilización y operación al desarrollo, ¿sabes? Y cuando vamos a los institutos, a dar charlas de crisis humanitaria y tal, a sembrar, a abrir mentes, a sembrar ideas, es una cosa curiosa de que estáis hablando de lo último que ha pasado, de Barbaño, que es lo que tenéis más inmediato y tal, y nosotros vamos a dar charlas a chavales de 12 años a 16, 17 años. Y entonces una de las cosas que a mí me gusta siempre referirle, para que veamos un poco la vulnerabilidad y que a todo mundo nos puede pasar una catástrofe, algún tipo de desgracia, que sea necesario el abusivo de Cruz Roja, o simplemente incluso medidas de prevención por partidas de los chavales, que vayan ya abriendo un poco la mente y dándose cuenta de otras realidades que hay otra realidad. Y entonces le pregunto que qué pasó en Barbaño hace 16 o 17 años. Y muchos no lo saben. Muchos no saben que aquí hubo una riada, que mataron entre personas. Y entonces es curioso, porque alguno más mayor que tiene 15, 16 años y dice, sí pasó algo, pero no sabemos exactamente qué. Entonces a partir de ahí le hace decir un poco que son vulnerables ellos, que somos vulnerables nosotros aquí, que somos todos vulnerables y que haciendo pequeñas acciones y pequeños cambios en su vida normales, que es un chaval de 15 años, que puede cambiar de hábitos de reciclaje, coger hábitos de salud o otro tipo de cosas y tal. Y también nos gusta mucho hablar, y a mí me gusta mucho hablar del efecto mariposa. No sé, es una simple idea, es una simple idea, es una mezcla un poco, pero aunque todo viene un poco a raíz precisamente de eso, de que no se trabaja con el efecto no es COVID y que una de las cosas que me gusta mucho es que se trabaja con la prevención. O sea, con reprimiendo, sensibilizando... O sea, que eso es una cosa que, normalmente cuando se habla de un político a nivel de administración, de lo último que ha pasado y de la emergencia y de tal y cual. Pero es que hay una labor por debajo, o sea, por debajo del iceberg, por debajo de la punta del iceberg, hay una labor que se está haciendo en otro tipo de campo, que no somos conscientes, pero que está ahí, y que está sensibilizando para el futuro, a la vuelta de 10, 15 años, el tiempo que sea, pero que está ahí. Muchas veces estás con los chavales y no sabes exactamente, y le dices eso y dices, no sé, me da la sensación de que estás sembrando en vacío o simplemente que estás echando una gota de agua en el mar. Y te quedas así un poco... Y luego ya, para darle el aspecto positivo, le dices, sí, pero si te fijas, el mar ese, con esa gota, es más inmenso que lo que era antes de esa gota. Entonces, es un poco... jugar un poco en ese campo, aparte de luego ya la emergencia y la... No, creo que aquí de esto, porque había estado con la cosa ya, para mí, para mi mar y tal, por sí, ¿no? Sí, la sensibilización y tal. Y luego todo esto, si lo hace Rufa, aparte de la asistencia, mirar la robota en Maruja, la crisis socioeconómica y tal, todos los programas que puedo utilizar, pero todo esto se hace a través, yo creo que de dos conceptos muy claros aquí en Rufa. Uno es el voluntariado, de que ya lo caminan desde los 13 millones, me pisó un poco el dato, pero... No, 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 pero se te olvidó uno, de que son, en Extremadura somos 10.000 voluntarios. Ah, 10.000. Se lo avisamos bien. Entonces, que a través de voluntariedad, lo que decirse tú al dictado, y luego también otra cosa que se ha comentado por aquí, a través de la promoción de los ingresos, a través de los ingresos. Normalmente, a mi siempre me han enseñado de que una persona no es independiente hasta que económicamente no es independiente. Entonces, una organización no es independiente, aparte de los acuerdos por la administración y tal, hasta que económicamente no es independiente o suficientemente independiente para poder dedicar esos recursos a seguir creciendo, aparte de los recursos luego finalistas, de terremotos, de que eso es finalista y eso ahí no se puede tocar. Entonces, se necesita un poco la parte esa que es a través de los socios, de verificar los bien socios y del sorteo del oro, o sea, de intentar ser un poco económicamente más independiente en ese estilo, o sea, un poco más de... y más o menos lo más... se me quedan cosas, pero bueno, yo creo que lo más interesante lo he dicho, no sé si he convivido a todo mi chico o no. Muchísimas gracias, José María. Yo que llevo ya incluso a lo mejor demasiado tiempo en la Coroma, cuando le he hablado voluntario de la Coroma, es que tendrá ganas de ser de la Coroma. Desde luego. Y además, José María ha comentado algunas cosas que yo sí quisiera señalar, ¿no? Primero, de ayudar a los demás en un impulso humano y natural, de hablar cada uno de nosotros, ¿no? Ha hablado también de que después de reflexionar, después de tomar conciencia, cuando uno decide que ese impulso natural se canalice a través del voluntariado, en este caso el de la Coroma, hay otra cuestión interesante que es actuar en el presente para conseguir un futuro mejor, ¿no? Que a veces pensamos solamente en qué va a pasar mañana, en las reivindicaciones que tenemos los empleados en las empresas y demás, y luego actuar cambiando lo cercano para lograr cambiar lo lejano, es decir, si trabajamos aquí probablemente también incluyamos en lo que ocurre en las leyes, ¿no? Y una última cosa que dejo ahí para luego, y es que aprecio de la Coroma es que trabajamos desde la aprobación más que desde la reacción, ¿no? Que también eso es interesante. Bueno, pues, muchas gracias José María, y para el final hemos fijado, por seguir el símil del ICB, es decir, si tenemos la visión de la Administración, de los medios de comunicación, que son los notarios de lo que ocurre, y de un voluntario que hace la actividad, ¿quién mejor que Maruja? Doña María Carmen Lucas, que la tenemos aquí, que parece que no iba a hablar, pero sí que va a hablar, que es perfectora, es perfectora de uno de los servicios que presta la Corroja. En este caso hablamos de un servicio tan conocido ya como el de las ambulancias, que iniciamos, además, por primera vez en España, en la Corroja, o desde la Corroja, en los años, finales de los años 80, primeros de los 90, que después un modelo que ha hecho suyo la propia Administración como una prestación social, e incluso en los últimos años las empresas privadas también lo ven como una fuente de negocios. Estoy hablando de las de la asistencia domiciliar y Maruja, pues, después de más de una década como usuaria de servicios de la asistencia, pues, tenían que estar hoy aquí para contar su experiencia como perfectora de la ayuda de la Corroja. Maruja, cuando usted quiera, yo le pongo aquí el micrófono, se lo abro, y el autor es suyo, después de tomar lo que quiera, ¿cómo le va a hablar de la asistencia? Pues, estupeadamente, yo estoy de agradecer a todos, porque yo creo que es una compañía muy grande, la que tenía una persona ya por la que vino sin dos horas, así sola. Por lo demás, pues, nada, me agradecer a todos ustedes, que son muy amables, que me encanta cuando me llaman por teléfono, si están un poquito así de caída, pues, enseguida parece que nos dan ustedes fuerzas, o años, que les voy a aportar, ya me he dado un poco... Sí, sí, nosotros sí, pero a personas que están aquí igual no saben cómo funciona, pues, la de la asistencia me permite, lo que hace la de la asistencia. A mí que me permite, a mí solamente yo hasta ahora, gracias a Dios, no he necesitado, materialmente de ustedes, pero moralmente sí, y a mí no me confeccionan ustedes eso, compañía, que no me encuentro sola. Por la noche, a mí me digo, qué sola estoy, y míralo para ti todo ese, y digo, pues, no, que tengo aquí un compañero, que no la puedo ir a dar. Y yo digo, pues, con cierta confianza, subiendo que me da confianza, y a mí como la asociación me está dando ustedes. ¿Alguna qué? ¿Alguna qué? ¿Alguna qué? ¿No quiere decir? ¿Qué? ¿Alguna qué? Nada, por Dios. No vale que no la quente, no vale que no la quente. No, gracias por todo, pues, es lo mismo, pues, y gracias, y que me encanta estar con ustedes, y la chaparita esa, que nos corte. Esa es otra aportencia, sí, 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 sí vienen las preguntas las preguntas en ellas yo no sé si con esto pretendíamos dar una visión de distintos ángulos de vista de cómo es la que es roja hoy de cómo es una organización que lleva 150 años funcionando una organización que además de que en Extremadura es la segunda más antigua de Extremadura porque la primera es la Real Sociedad Económica del país que si no me equivoco es 1816 y bueno pues compartir además aquí con ellos hoy este espacio es un orgullo, si tienen alguna pregunta algún comentario, alguna cosa que nos hayamos quedado en el tintero, ahora es el momento, además está Maricruz por ahí que tenía un micrófono no sé si está, ahora está a ver, don Javier Oliver el presidente del Nostal Territorial de la ONCE para dar un poco de vista, la verdad yo no voy a hablar como socio, consorte del Club Roja porque tengo la suerte que mi mujer que tiene maneja pues es la ex-socia del Club Roja que me ha buscado Maruja porque ha dado a mí en la escuela de los tíos de Roja cuando hablo de la confianza un poco se me ha dejado un poco mal tenéis la suerte de estar colaborando desde hace unos meses porque la parte de la asistencia que habéis hablado de los seguidos de guerra la que la asistencia también está preocupándose en estos momentos tan complicados es atender a todo el colectivo de exclusión social cada vez mayor desde la exclusión social que tenemos en este país con la maldita crisis que estamos sufriendo es cierto que los fondos públicos están bajando por el control del gasto recogiendo el guante le decía Miguel hay veces que tenemos que con educación con un buen criterio mejor que sea que no se puede utilizar todo el mundo también es cierto lo que voy a decir dependería del gobierno central a nuestra prefecta también es que el otro lado que nos comunica muchas veces tenemos un encuentro de debate que hay también pueden trasladar y padecer a las sociedades y trasladar y presionar para cambiar la demanda hemos hablado que hablo Fernando y hemos hablado para el CD que se va a empezar a vender la venta de la lotería de oro para ser más independiente como sea José María las organizaciones necesitan gastar más recursos propios y al fin menos un entorno porque las opciones cada vez si dependiésemos de ellas estaríamos listos entonces si no podemos dar más no quitemos más es decir ese 20% que se está grabando a la lotería del Estado a la lotería del oro y a la lotería del oro y digamos al gobierno que si no somos capaces de dar más para atender a más gente no quitemos porque así es también podemos atender a más gente y esa es un poco la reivindicación y los que me tendrían las administraciones como he dicho como socioconsor muchas gracias Javier ¿Alguna intervención más? ¿Alguna aportación? ¡Qué poca participación! A ver Pedro Yo sé que ya también porque la intervención que ha hecho María nos ha reflejado a la visión que tenemos todos los voluntarios desde que se lleve yo me llamo en este año como voluntario y realmente lo que ha estado transmitiendo es lo que nos encontramos cada voluntario y como ha dicho Fernando en la intervención yo hago 150 años con esta intervención empezó por una guerra pero fíjate si va analizando todos los años yo que llevo 20 años lo que ha cambiado la Cruz Roja y a los colectivos a los que está atendiendo la Cruz Roja y cada vez más siempre relacionamos la Cruz Roja con la ambulancia de la sirene en la docente de tráfico pero no sé si encerraadamente o afortunadamente es cada vez al colectivo que podemos atender menos y cada vez nos atendemos más en el ámbito social desde la de la asistencia por ejemplo ahora que sí se han metido algunas empresas privadas como negocio pero hay que recordar que los voluntarios de Cruz Roja pues sí van visitando a sus usuarios con los accesorios privados que hace 10 años cuando nadie sabe lo que es el interés ya estaba con Cruz Roja que es lo que estaba comentando que nos da un poquito más el futuro que el presente por el tema ahora del llamamiento a la más que nunca que tenemos a nivel nacional con la situación de crisis a los colectivos que estamos atendiendo entonces me hace reflexionar las palabras que has dicho de que todo el voluntariado portamos por el discurso de la ayuda de los demás y realmente te tengo que hacer esa palabra porque ha tramitado la voz de todo el voluntariado que formó esta familia por lo que nos seguirá con un familia con esto tú me estás corroborando un poco que es la realidad del voluntario o sea no solamente el tuyo de 20 años o el mío de hace que yo creo que el voluntario que se acerca a cualquier ONG y sobre cualquier Cruz Roja es ese impulso es decir ¿qué puedo hacer yo para...? o sea tienes esa necesidad de decir ¿qué puedo hacer yo para cambiar esto? es ese impulso primero y luego saber canalizar lo que yo creo que Cruz Roja lo canaliza bastante bien a través de todos los colectivos en los que trabaja que va cambiando como tú dices y que se va renovando porque no es una institución no soleta solamente esto sino que va cambiando conforme va cambiando las necesidades de la sociedad por eso por eso decía yo porque es la sociedad la que va diciendo al voluntario la punta es el voluntario pero es la sociedad la que va diciendo por donde tiene que ir el voluntario en ese sentido o la institución en este caso es el pilar principal que tenemos voluntariedad ese voluntario que da ese camino como decía el calor que dio ese voluntario a esos ciudadanos de los ramios no tiene precio no, no tiene precio ni por el ciudadano que lo recibió ni por el voluntario que lo dio estuvimos en Ibarraín el otro día en el homenaje y ese pueblo de seis quinta habitantes fue volcado hacia voluntarios pero este voluntariado de toda Extremadura en esos tres días se volcó con ese pueblo entonces ese elazo de unión es que no tiene precio y eso es realmente pues la figura del voluntario yo creo que también de que recibe un poco la atención en casos de violencia porque cosas de estas siempre ve al voluntario no por que sea Cruz Roja o por que sea un tipo de organización sino lo ve como desinteresado no le va a engañar un voluntario de Cruz Roja no va a engañar sin embargo si fuese de alguna empresa privada a bajarse de no sé qué ¿me entiendes lo que quiero decir? hay como un mal de feo es que viene a hacer negocio es que viene a sacar algo es que viene a engañar no a engañar pero es mentira lo que digo sin embargo al ser el voluntario o sea en vez de una persona desinteresada de que no no vienen a llevarse nada vienen a atraer atraer la vida atraer el compañerismo atraer simplemente ayudar vienen simplemente a ayudar entonces yo creo que eso hace mucho de que la gente en el caso de la policía en información en valores entre las interés en profesión en la iglesia que se puede en el caso de los temas que van a hacer bueno no sé si Nino Miguel Maruja José María ¿alguna cosa más? nada bueno pues vamos a darle paso a que os agradezco la licencia de aquí a José Aurelio para que cierre el coordinador autonómico de la ocupación de Extremadura nosotros nos levantamos encierra esto y bueno pues en primer lugar muchísimas gracias a Saturnino en este caso gracias Miguel a a José María a Maruja y a Jesús poco más puedo decir yo de alguna manera hay que decir ser el último en hablar prácticamente se ha dicho todo en esta mesa pero bueno como ya adelanto el vicepresidente como se ha comentado sobre la mesa nosotros planteamos esta jornada o esta mesa de debate para ver la visión o como se nos ve a la institución por este caso por parte de la administración en este caso agradezco la confianza que tiene la administración autonómica las administraciones provinciales y locales en la institución la verdad que aparte de lo que trabajamos o colaboramos en este caso con la dirección general que hoy nos representa aquí trabajamos con toda la consejería de política social y salud y política social y con la dirección general del instituto de la juventud donde tenemos un trato una colaboración muy estrecha y en este caso quiero agradecer en este caso a Oreno en Extremadura esa confianza que tiene en esta institución si es verdad que es un momento difícil por el tema de los reportes en este caso por parte de la dirección general de Satone no lo ha habido y se mantiene y eso es un poco o demuestra en este caso la confianza que se tiene en la institución ¿qué decir en este caso a Miguel? en este caso bueno que pone voz en este caso de muchas tardes cuando salvo de Badajoz voy escuchando en este caso la cadena SER bueno para agradecer en este caso tanto a Miguel como a la cadena SER la colaboración tan estrecha también que tiene con nosotros quiero decir ahora mismo y en la Zarelo cuando tiene la teleasistencia como nos están colaborando con nosotros en diferentes campañas en este caso ahora mismo difundiendo lo que es la teleasistencia dentro de poco como puede ser la hora de calor quiere decir siempre la puerta de la cadena SER está abierta y esa colaboración la quiero agradecer también en este caso a Miguel y a todo que es el equipo que compone la cadena SER esta tarde por ejemplo cuando venimos para acá pues también quiere decir se hablaba del día mundial de la Cruz Roja se estaba hablando de los testimonios voluntarios de la institución de la Cruz Roja y no voluntarios de la institución sino de diferentes entidades organizaciones que estaban hablando de lo que es esa acción solidaria o la solidaridad que tiene ahora mismo lo que es la población en general José María yo creo que ahí él lo ha acabado un voluntario de la institución es el que yo creo que la mejor definición que ha hecho José María hoy son nuestros ojos es decir ¿quién mejor que un voluntario puede detectar cuáles son las necesidades de una persona de la que vive en su portal en su calle en su población y en este caso yo creo que la mejor definición que ha hecho José María no la podemos hacer yo creo que bueno y agradezco en este caso cómo lo ha hecho de alguna manera nosotros en Extremadura somos como ya has dicho más de 10.000 voluntarios de estos 10.000 voluntarios el 23% son activos diarios totalmente y al resto están colaborando y bueno pues trabajan en muchísimos programas que ahora comentaré y en este caso a Maruja que se le edifique en este caso en el sector de la existencia nosotros la de la existencia la dominamos ahora mismo uno más de la familia quiere decir nos alegra ser en este caso la Cruz Roja uno más de la familia y estar en esos 10.000 domicilios que ahora mismo Cruz Roja está prestando la de la existencia tanto la de la existencia domiciliaria como en este caso también lo que la de la existencia móvil y el localizador y por lo tanto nos sentimos orgullosos de ser uno más de la familia y en este caso bueno también quiero agradecer en este caso a Antonio el que nos haya cedido en este caso lo que son las instalaciones para tener esta mesa de donde aquí si hablamos un poco de todo lo que tiene que ver la trayectoria de Cruz Roja bueno pues sabemos ya que en este caso cumplimos 150 años en Extremadura tenemos 140 años y desde los orígenes como ya se ha comentado del apoyo de la víctima de los conflictos bélicos en este caso o los reparteados de Cuba o la guerra civil luego ya en los años 50 o 70 en este caso tuvimos lo que es la expansión en este caso en sanitaria lo que son los puestos de carretera lo que es un poco la mala intervención sanitaria como en muchos casos se nos conoce es decir siempre se ha vinculado se vincula mucho a lo que es en este caso a las ambulancias o los vehículos adaptados porque realmente lo que están en la calle pero hay muchos voluntarios que eso también lo quiero reconocer aquí que de una forma callada y silenciosa están en domicilios que nadie ve solo lo sabemos nosotros los que estamos en la propia institución y el propio voluntario que va a hacer esa acción social o esa colaboración por lo tanto hay muchísimos de esos voluntarios cuando hablamos de esos 10.000 que muchos los conocemos de cuando han llegado y de lo que es la colaboración pero están en esos domicilios diariamente atendiendo a personas y luego otra de las ventajas que tiene la institución en este caso es que estamos implantados en 33 ámbitos locales y aparte de esa implantación nosotros hay voluntarios que están en localidades cercanas por lo tanto tenemos una implantación en toda la comunidad autónoma y en este caso a nivel central y en este caso mundial porque estamos en 186 países la Cruz Roja por lo tanto es una ventaja que tenemos que nosotros no tenemos que desplazar porque estamos de alguna manera y luego se ha hablado ya también aquí de lo que es el cambio de la Cruz Roja en este caso el año 80 o lo que es la década del 90 bueno pues Cruz Roja experimentó un gran cambio de alguna manera pasando de lo que veníamos atendiendo a lo que es más el tema sanitario a lo que es la parte más social que ahora mismo es lo que estamos llevando a cabo tenemos una base social en este caso un apoyo de más de 23.000 socios de las cuales 600 son empresas son colaboradoras como socios aparte tenemos más de 500 empresas colaboradas en todo lo que tiene que ver con materia de empleo de alguna manera pues la sociedad en este caso tenemos ese apoyo y sobre todo la extremeña sobre todo cuando hablamos de SAC que también se habla aquí cuando hablamos del tratamiento de EIC se vuelca en este caso para cualquier tipo de necesidad hay que estar a la sociedad extremeña apoyando en este caso a la comunidad y a otras entidades como por ejemplo como ya se hablaba anteriormente de Caritas o otro tipo de organización desarrollamos más de los ciertos programas o proyectos de la comunidad autónoma ya se han comentado personas mayores drogas dependientes población reclusa incapacitados medio ambiente de la asistencia transporte adaptado la intervención en emergencias los equipos de respuesta inmediata etc. quiere decir ahí está esa labor que está ahora mismo desarrollando el Club Roja ¿y a cuántas personas atendemos? actualmente este año vamos a cerrar el año con más de 130.000 personas atendidas de estas 130.000 personas atendidas tenemos que hacer algo incógnito que en este caso ya se ha hablado de llamamiento en este caso que el Club Roja la mayoría nacional hizo en el mes de mayo para aprender a más sumar a la parte de la que estaba atendiendo más de 300.000 personas con este maduro el reto es atender pasamos a atender en el 2011 unas 3.700 personas afectadas realmente con la crisis y en la actualidad estamos en más de 8.000 familias de intervención directa que decir a través de la aportación de esos socios de esas empresas colaboradoras de la colaboración que es una buena manera de esa de alimentos de material higiénico etc. Es decir Club Roja ahora mismo está atendiendo de forma directa con fondos propios a esas 8.000 familias y en colaboración también con alimentos que llegan del CEGA la intervención de Club Roja no se materializa exclusivamente en repartir alimentos nosotros la frase que solemos decir que tenemos una acogida solemos hacer un traje de vida en este caso para ese usuario una persona que viene a la institución a pedir alimentos pues nosotros iniciamos un itinerario bien para derivarlo a otro tipo de entidades bien derivadas para lo que son los programas propios de la institución y trabajamos lo que son por temas de materia de empleo trabajamos lo que es todo el tema de orientación formación y asesoramiento etc. etc. por no extenderme en este caso por ese motivo en este caso en el año 2005 fuimos reconocidos en este caso con la medalla de Extremadura que es la máxima distinción de la región en este caso de la condena por lo tanto bueno pues en este caso sin ustedes sin los voluntarios sin los colaboradores sin los socios nadie será posible quiere decir anteriormente refía Pedro el presidente de la local ley multijo vicepresidente provincial que son una gran familia las Rúrrojas son una gran familia y eso es lo que pretendemos con el día a día yo para finalizar quiero volver a dar las gracias en este caso a Saturnino por estar hoy aquí acompañarnos en este caso también al jefe del programa de la SER a José María a María Carmen con Maruja en este caso por sus intervenciones gracias también a la regal socioeconómica por en este caso la cesión de las instalaciones y acompañarnos también hoy aquí a el presidente autonómico Antonio en este caso a los voluntarios que han hecho posible en este caso por los de Jesús Montaña y otros voluntarios que han participado en general para que hoy pueda ser esto haya sido posible y también en este caso a Javier que colabora con nosotros estrechamente en el sorteo del oro de alguna manera que es la adaptación que tiene Cruz Roja de fondos es decir Cruz Roja de alguna manera tiene por una parte lo solemos decir el 33% del apoyo de la administración para el desarrollo de proyectos el 33% no es exacto evidentemente de la administración de servicios y luego de la captación de recursos en este caso de la captación de la venta del oro de lo que los socios y de la venta de la lotería de alguna manera gracias a todos por ese apoyo y la colaboración y gracias a todos por estar hoy aquí aplausos 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 aplausos